Muy buenos días, ya salió el sol y estamos aquí disfrutando toda esta magia en Tulum. Hoy está vibrando en el cosmos la energía del mago rítmico. Esta vibración me encanta porque nos sitúa en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Es lo único que existe y lo único que hay. Y en el presente es donde podemos recibir todos los grandes regalos que tiene la vida para apreciarnos. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, el tránsito del planeta Marte, que es tu regente en tu casa 2, está activando tu economía. Va muy lento, pero va seguro. Así que ten paciencia porque vas a empezar a recibir dinero del que estabas esperando. Leo, hoy te sientes mucho más inspirado. Tienes ganas de hacer cosas nuevas y divertidas. Aprovecha el tránsito que estás teniendo porque también está muy bien aspectado todo lo que está relacionado con estudios o terminar tesis o cosas que están relacionadas con el conocimiento superior. También, si quieres, puedes leer un libro que te inspire. Esto te va a ayudar mucho. Sagitario, este es un día para que pongas el foco en tu relación de amistades. ¿Cómo te relacionas con tus amigos? ¿Eres tú mismo o tratas de cumplir un rol para que te acepten? Hazte esa pregunta para que puedas replantearte qué es lo que tú más quieres. Para los signos de tierra, Tauro, hoy vas a ser el foco de atención. No te tomes las cosas personal. Recuerda que sigue estando tu planeta regente, Venus, retrogrado en Pisces. Entonces, esto te puede dar una tendencia a sentirte más dramático de lo normal. Ya sabiendo esto, estás dos pasos adelante. Entonces, mejor relájate. Virgo, hoy te vas a sentir más sensible, más susceptible. No te tomes las cosas personal porque la luna está transitando tu signo. Y ya sabes que esto te pone la sensibilidad flor de piel. Entonces, deja que pase este día, inhala, exhala y no respondas de forma precipitada. Capricornio, tienes muy buenos aspectos hoy porque algo se está transformando, algo está cambiando. Se están rompiendo patrones y estructuras y esto te vuelve más creativo. Te acerca a tus hijos si es que los tienes, entonces aprovecha este tránsito hermoso que estás teniendo. Para los signos de aire, Géminis, hoy te vas a sentir más hogareño, con ganas de pasar tiempo en el hogar, disfrutar a la familia, a los apapachos. Y esto es genial porque te vas a sobrecargar de la energía que tanto estás necesitando. Libra, hoy te vas a sentir como que estás soñando despierto. Vas a estar intuitivo, como que te van a estar llegando mensajes que no sabes de dónde son. Como mensajes del más allá. Acuario, hoy te vas a sentir mucho más místico, más sensible y tu intuición va a estar muy asertiva. Entonces, escúchate. Hay una vocecita dentro tuyo que te dice cuando estás haciendo las cosas bien o no. Entonces, es muy importante que te escuches a ti mismo porque de ahí te vas a dar cuenta que es la sabiduría interior y eso no hay nada con qué darle. Para los signos de agua, cáncer, hoy te vas a sentir mucho más sensible, sobre todo en tu ambiente cercano, con tus vecinos, con tus hermanos. Entonces, no tomes las cosas personal ni las tomes muy en serio. Más bien, aprovecha este día para tratar de suavizar cualquier aspereza que haya para que te puedas sentir más pleno y feliz. Pisis, Scorpio, hoy serás el centro de atención y en realidad te encanta. Entonces, aprovecha este día, saca tu charming, tu magia, ese encanto y esa seducción nata que traes adentro tuyo para seducir y convencer a todos de lo que tú quieras. Pisis, hoy te vas a sentir como más romántico, con ganas de compartir, de apapachar a la pareja. Lo único es, no exiges demasiado o no quieras cuantificar el amor, porque el amor no tiene límite, no tiene medida. Entonces, abre tu corazón y compártete desde ese lugar. Que este día puedas conectar con lo mejor de ti, para que puedas compartirte desde un lugar mucho más puro. Que pases un día mágico, lleno de armonía y bendición. Sat Nam.